No todas las leyes que regulan el juego son iguales en todos los territorios de nuestro país. En Aragón están a punto de aprobar una ley gracias al trabajo de Podemos que va a ser un gran avance. Han conseguido que la ley que regula el juego se haga desde una perspectiva de la prevención y de la protección de la salud. Han conseguido la prohibición de cualquier tipo de publicidad por cualquier medio, sobre todo en deportes destinados a menores. Han conseguido también la publicidad como reclamo en las afueras de las casas de juego. Han prohibido también los bonos de captación, esas campañas de captación y de fidelización que tanto daño hacen a nuestra gente joven. Han conseguido acabar con una norma legal que existía en Aragón que permitía a los hosteleros implantar máquinas de apuestas en sus negocios. Han conseguido acabar con esas máquinas infantiles que disponían de juegos que simulaban ser como máquinas tragaperras, que parece una cosa elemental pero se existe todavía, me parece increíble. Pues ha acabado con ello. Han acabado también con cualquier tipo de financiación, de préstamos, de créditos que se daban dentro de las casas de apuestas. Han aumentado los controles de acceso, han aumentado las inspecciones, han considerado infracción grave las aperturas de las casas de apuestas fuera de su horario de apertura. Han aumentado, y esto para mí es lo más importante, pero han aumentado las medidas de prevención y las ayudas contra la ludopatía gracias a una dotación de recursos públicos de atención sociosanitaria. Lo que han hecho en Aragón es su trabajo, y lo que han hecho en Aragón es lo que se tendría que hacer en el resto del país. La diferencia es que mientras en unas comunidades gobiernan personas, gobiernan partidos, que les preocupa la salud de su gente y la gente joven de sus territorios, en otros territorios se ponen de perfil, viven en connivencia con el sector del juego, y les da realmente igual las tasas de ludopatía que asolan a nuestro país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!